hola aquí les dejo mi pastel de cumpleaños en chantilly tres leches con rosas y flores en gelatina relleno con flan y no es con crema muchas gracias por estar aquí por suscribirte a mi canal por darle like a mi vídeo muchísimas gracias bueno miren aquí tengo los moldes que voy a estar utilizando para hacer mis rosas mis flores tengo de diferentes esta es la gigante esperemos a ver cómo sale esperemos salga bien y bueno para estas gelatinas voy a estar ocupando tres sobres de grenetina por paquete cada sobre sus 7 gramos y estas bolsas piden 4 tazas de leche pero como yo voy a estar agregando tres sobres de grenetina como que va a perder un poquito el sabor entonces solamente voy a estar agregando tres tazas de leche por bolsa de gelatina esta gelatina es sabor leche condensada y queda blanca y pues yo voy a estar coloreando esta gelatina entonces la necesito blanca también está la otra que es sabor coco y también queda blanca voy a estar mezclando mis dos bolsas de gelatina con mis seis sobres de grenetina y como les mencioné solamente voy a estar ocupando seis tazas de leche ahí tengo seis tazas de leche fría y le voy a agregar como unas tres tazas de leche fría a mi ollita para que se hidrate la gelatina con la grenetina y la voy a dejar reposar ahí como unos cuatro minutos a modo de que se hidrate ya toda la gelatina y mientras me voy a llevar el resto de la leche fría al congelador y opcionalmente yo le voy a estar agregando saborizante de fresa ya que como esta bolsas de gelatina no tienen un sabor tan concentrado a leche condensada entonces le podemos agregar el saborizante que queramos ya una vez que se hidrató muy bien la gelatina yo me la llevé a la estufa a fuego alto como cinco minutos ahí ya la había apagado ya se había disuelto la gelatina y pues ya una vez que nos aseguramos que no quedó nada de gelatina que ya toda se disolvió muy bien ya es momento de mezclarla con la leche fría esto es para que se acelere el proceso de enfriado y la voy a estar dividiendo en cuatro partes como casi como taza y media puse en algunos en algunos de mis garritas y ahora la voy a estar pintando ahí en ese momento todavía no estaba seguro qué colores iba a ocupar pero ahorita ya van a ver cuál es su culpa al final y yo empecé pintando este color vino a mi gelatina este es en gel es en el pero si suele muy bien en la gelatina por el agregó otro poquito más y eso los pueden conseguir con claudia valdez son de my baker and chef ahora y estoy pintando el anaranjado neón esas pintura en líquido ají se me fue un poquito de más es como para el aerógrafo pero igual la cubo para la gelatina y ahí mi niña me estaba ayudando a pintar el rosado neón igualmente de my baker and chef y después pinté la azulita de azul turquesa igual es en gel y es de americolor entonces ya tengo mis gelatinas listas y voy a estar engrasando todos mis moldecitos con tantito aceite para que no se me vaya a pegar o algo y primero voy a empezar con un color primero voy a hacer todas las azules y así me voy a ir de un color a un color y cuando agreguemos la gelatina nuestros moldecitos que vayan a ocupar ustedes en si les van a hacer tienen que golpear muy bien para que saquen el aire las burbujitas de aire porque si no cuando las desmoldamos ahí quedan las burbujitas y a veces quedan cortaditas o algo ahí estaban listas y me las llevé al congelador como unos 10 minutos cuajan rápido por lo mismo que tienen esta grenetina y miren qué lindas salen y desmoldan muy bien y así sucesivamente me seguí haciendo las otros colores de la gelatina miren esa fue mi florecita favorita hermosa que lucía y ya para ese momento ya se me habían cuajado las demás gelatinas y simplemente lo que hice fue llevarlas al microondas un minuto revolver muy bien y seguir haciendo los demás colores de las flores y las rosas ahora voy a estar preparando mi relleno de nuez yo tengo aquí una taza de nuez que yo trituré y lo voy a estar revolviendo con chantilly que tiene queso crema es queso crema con chantilly y yo le agregue saborizante de nuez ya que este saborizante le dio un toque aún más rico y simplemente voy a revolver mi relleno con mi nuez al cálculo si ustedes lo quieren más como más cremosito le pueden agregar más chantilly ya tengo vídeos como preparo yo este relleno del queso crema lo van a poder encontrar en cajita de información pero solo es chantilly con queso crema y mi chantilly tiene pudín y ahí está mi flan miren yo los despegue con mi espátula por las orillas y como tiene caramelo simplemente lo estoy sacudiendo para asegurarme que ya se despegó ya cuando el caramelo empieza a flotar quiere decir que ya se despegó muy bien y yo normalmente hago eso en el lavabo pero quería mostrarles aquí ya no quería estar moviendo la cámara entonces lo escurrí la miel el caramelo ahí en el molde y ahora ya es momento de ponerlo en mi pastel y como ven pues aún así que le quedó un poquito de caramelo pero igual ya no fue tanto y bueno ahí quedó y aquí les muestro que el molde yendo lo engraso ni nada simplemente con el caramelo y ya es momento de empezar a secar el exceso de caramelo esto es muy importante porque si no pueda que surjan accidentes que se te vaya a ir la parte de arriba de tu pastel de helado si lo vas a transportar es muy importante que te asegures de secar muy muy bien el caramelo porque si no también luego pueda que el chantilly no quiera pegar por lo mismo entonces si no quieres que te pasen esos accidentes asegúrate de secar muy muy bien tu caramelo y ahora ya le voy a estar poniendo mi relleno de nuez que me encantó me encantó como no se imaginan aparte del saborizante que le agregué le dio un toque más rico y bueno ya había hecho este relleno antes pero no le había puesto ese saborizante de nuez que ahora le puse y me encantó como sabía chicas y chicos bueno miren ahí quedó ya listo mi pastelito con el relleno y bueno el pan que yo estoy utilizando es pan de mantequilla hice lo de una receta y a cada pan le puse una taza y media de leche la receta de las tres leches igualmente ya se encuentra en mi canal la receta del pan también ahí la van a poder encontrar en cajita de información pero yo ahí noto que le hace falta más leche así que le agrego más leche para que se acabe de mojar más mejorcito ahora ya va a ser momento de empezar a cortar mi pastel a la mitad ahí yo le marqué y le calcule que más o menos fuera la mitad del pastel y ahora simplemente lo estoy partiendo a la mitad esto queda igual por si vas a hacer medio pastel como para los pasteles del medio año ven entonces bueno para eso solamente ocuparía hornear un solo pan no y ya lo hay haces un pastel mitad pero si vas a ocupar que sea relleno de flan entonces te va a tocar hacer el flan completo menos que tengas un molde medio porque también los hay y bueno miren ya y simplemente me estoy ayudando mi niño me ayudó a agarrar la base para que se me fuera más fácil hay como que todavía me hacía falta que me ayudara pero bueno ya se haya ido y así simplemente así lo fui abriendo mire y como vieron el pastel no no está bien se entraron en medio del pastel lo dejé como más más a la orilla de una parte como lo pueden apreciar y miren así es como se ve adentro no lo corte perfecto se ve todo ahí mal pero igual eso ya no se va a ver no se va a mirar y bueno hay como ya se le estaba saliendo la leche un poco lo dejé así con papel absorbente de cocina y me lo llevo un ratito al refrigerador para que chupara el exceso de leche ya que después de un ratito que lo tomo en el refrigerador ya le estoy retirando el papel para no estar batallando después y aquí ya va a ser momento de embetunarlo estoy utilizando la duya 898 de ateco mi manga es el número 18 y la receta de chantilly también ya se encuentra en el canal van a poder encontrar la receta en cajita de información y aquí ya sólo procede a alisarlo no me esmeré tanto en analizarlo así perfecto porque pues iba a llevar las rosas y las flores y la verdad es que no se iba a anotar no sea no se van a ver esos defectos pero si te dejarlo un poquito parejito verdad para que no se vea algo todo boludo y feo y pues sí muchas gracias por estar mirando mi vídeo chicas y chicos gracias por suscribirte a mi canal por regalarme tus likes que te lo agradezco mucho y te suscribes a mi canal sólo recuerda activar la campanita muchas gracias y bueno esos 25 de mayo ya se estaba haciendo casi noche lo metí al refrigerador en su cajita bien tapadito y aquí ya es al siguiente día 26 de mayo y ahí donde les estoy mostrando es donde se le estaba saliendo por partes la leche y ahí simplemente le puse papelito de cocina para que no se hiciera un reguero de leche igualmente mis gelatinas las hice un día antes y así las deje tapadas en el refrigerador como pudieron ver para que no se resequen porque si no se resecan si las dejan destapadas y después otros colores mixtie colores oigan esa palabra y miren qué chulada aquí ya va a ser momento de empezar a pegar las rositas y flores en gelatina y así directamente sobre el chantilly no pasa nada no no se resbalan pero si un tip que les voy a dar es que como yo mis rosas las hice un día antes las pueden hacer hasta de cinco días antes van a aguantar hasta donde te hasta cuando vaya a caducar la leche miren tienen que secarlas muy bien porque como yo las de que mi charola como que crearon humedad y estaban como mojaditas de abajo entonces si yo las pongo así en mi pastel se van a resbalar entonces es muy importante que las pasen sobre una servilleta absorbente para que se sequen muy bien y ahí no se van a resbalar yo para ese tiempo que estoy grabando mi audio pues ya me queda una rebanada de pastel en mi en el refrigerador y las rosas todavía siguen intactas no están resbalados están muy bien miren esas las mezclé dos colores primero pues una capa de gelatina y luego puse otra bueno ahí esa que puse no me gustó porque sentí que no combinaba y ahí decidió poner otra y así como que se chupan hacia el hacia el chantilly como que como si fuera imán ahí se quedan no no se caen y aparte el chantilly que yo uso es como pesadito y va muy bien bueno por ahí llegó mi hermana y me empezó a hacer esa zapatilla en gelatina ese esa zapatilla es como de acrílico y ella me regaló una y la otra me la envió claudia valdez así que con ella la pueden conseguir ellas envíos van a poder encontrar su número cajita de información y ahí lo que hace mi hermana simplemente tratar de que se cubra toda la la zapatilla con chocolate las corre muy bien y se la llevo un ratito al congelador para que se ponga duro sólo un ratito creo que fueron como unos menos de cinco minutos y miren por ahí esos papeles que ven ahí es papel absorbente de cocina como se le estaba saliendo la leche por las orillas decidí ponerle poquito por ahí mientras yo terminaba de acomodar algunas flores también ahí ella me está haciendo el moñito que le voy a poner a la zapatilla de chocolate igualmente y ahí ya está lista la zapatilla miren ya la está desmoldando ya una vez que el chocolate se puso firme yo estoy usando el chocolate ese que venden en gualva el que les he mostrado siempre nada más lo pinté amarillo con chocolate perdón con pintura que es apta para chocolate bueno miren ahí no está yo asegura si dejaré esas flores en el centro o no y hizo otra extra pero se la vamos a guardar no le pasa nada y como vieron al final retiré las flores porque sentí como que estaba muy cargado las que bien puesto en centro en la base y pues miren esto fue el resultado final ahorita viene la partida del pastel y bueno ahí le había puesto como unas hojitas en chantilly pero mi hermana me dijo que no combinaba mi hermano que sí entonces al final ya no le puse en frente porque si ya se iba a ver como que mucho y la zapatilla la quise poner en la parte de hasta arriba pero igual luego la puse en frente como vieron y la verdad es que a mí me encantó mi pastel tanto que no lo quería partir hay un vídeo en vivo de cuando mi hermana lo partió cuando lo partí perdón ella me grabó en vivo está el vídeo ahí pero igual aquí yo les puse también miren y bueno chica les dejo saber que mi pastel está muy delicioso a mí me encantó mucho y también les dejo saber que se pasa el pastel rinde para 20 porciones de esa mitad del pastel le sacamos 10 porciones pero unas rebanadas por temas grandes otras más chiquitas así que pueda que te salga para más rebanadas si corta las rebanadas más delgaditas o si cortas así como hasta la pasta de la mitad cortas a la mitad a lo largo y pueda que te salgan ahí 20 porciones claro no rebanadas chicas pero para mí perfecto está bien 20 porciones pero ya depende de cada quien no y pues muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo si tú eres nuevo por aquí que estás mirando mi vídeo ojalá que te suscribas solo recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba pues uno de vídeo y si ya estás suscrito a mi canal pues muchísimas gracias en verdad que te lo agradezco gracias por dejar tus likes en mis vídeos por ahí mi sobrino se acercó a decirme que mi pastel era el mejor le encantó mi pozole pues en mi cumpleaños hice pozole mi hermana me trajo tamalitos gracias a dios y pues gracias a dios la pasamos muy bien y pues me despido chicas y chicos nos vemos en el próximo vídeo vaya todos